Si me preguntas si te quiero de verdad Si en la distancia necesito tu cariño Si me preguntas yo te quiero contestar Que para mí tú eres el sueño más querido Cada día más necesito saber de ti Cada día más necesito tenerte aquí Cada día más A tu lado quiero vivir Y luchar los dos por el mismo amor Cada día más y más Y luchar los dos por el mismo amor Cada día más y más Si me preguntas si te quiero de verdad Desde el instante que llegaste tú a mi vida Si me preguntas yo te quiero contestar Que tú me diste la razón para vivirla Cada día más necesito saber de ti Cada día más necesito tenerte aquí Cada día más Y luchar los dos por el mismo amor Cada día más y más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.